Bien, saludos a todos en casa y bienvenidos a una nueva emisión del Mundo en Contexto. Este servidor Carlos Arellán, complacido como siempre de acompañarles en este recorrido que hacemos por algunas informaciones nacionales e internacionales relevantes de interés para ustedes. Como siempre, vamos a ofrecerles un adelanto de las imágenes, de los temas que vamos a estar desarrollando en esta emisión, la número 84. Bien, veíamos un adelanto, un abreboca de los temas que vamos a estar desarrollando en esta emisión. Y vamos a comenzar por esta que dice Trump, desbloquea a Venezuela. Una consigna que se ha generalizado en las redes sociales y también se ha convertido en consigna, tanto en nuestro país como fuera de nuestras fronteras, en aquellos países ciudadanos que son solidarios con la causa de Venezuela, que exige que se les sea quitada las sanciones y el bloqueo financiero que condiciona mucho la situación interna. Desde la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de 1999, Venezuela ha resistido agresiones de Estados Unidos y sus aliados, golpes de Estado, violencia, inflación inducida, ataques financieros y amenazas de intervención militar. Sin embargo, en los últimos años Washington ha aumentado su presión para asfixiar a Venezuela, comprobando de este modo lo que denunciaba nuestro canciller Jorge Reaza, sobre que Estados Unidos ya no está detrás sino delante de un golpe contra nuestro país. El bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a Venezuela tiene un objetivo, crear una crisis social para justificar un cambio forzado de gobierno y en consecuencia destruir el Estado. La campaña mediática promocionada por Estados Unidos en contra de Venezuela ha logrado que Washington luzca como salvador en vez de verdugo. Sin embargo, las principales víctimas de estos ataques violatorios de los derechos humanos es el pueblo venezolano, buscándolos rendir por el estómago. Que de no ser por la alternativa ideada por el gobierno nacional en crear los comités locales de abastecimiento y producción, que garantiza los rubros esenciales a la familia venezolana. Esto no solo se trata de un bloqueo económico, sino de un robo descarado del dinero venezolano, como lo ha destacado el canciller de Venezuela, Jorge Reaza, quien ha estimado que supera la cifra de los 18 mil millones de dólares. Dinero que pudo haber sido gastado en la importación de alimentos y medicinas en beneficio de nuestra población. Bien, y como ya se ha confirmado, las sanciones contra Venezuela van dirigidas precisamente a bloquear toda su economía y no precisamente para afectar a algunos funcionarios, como se ha querido convencer a la gente. Estas medidas agresivas de Washington afectan en diferentes escenarios al pueblo venezolano. En el ámbito de la medicina, las sanciones impiden importar suplementos médicos que no se hacen en el país y además han complicado las transacciones para cancelar la atención de pacientes venezolanos que esperan trasplantes de médula ósea, como en el caso de Italia. En el ámbito alimenticio, como ya lo veíamos en el reporte, impiden la importación de alimentos, afectando esencialmente a los comités locales de abastecimiento y producción, tras las sanciones a 10 de las dos empresas que suministran a los CLAT. Por lo que estas sanciones a Venezuela están muy lejos de aquella versión de que solo buscan afectar a personas en específicas y no a su gente. Y desde distintos lugares del mundo, miles de personas se han solidarizado con el pueblo venezolano en rechazo al bloqueo promovido por Estados Unidos. Esto como parte de una campaña impulsada por venezolanos llamada Trump desbloquea a Venezuela. Vamos a observar algunas imágenes de lo que han sido las distintas manifestaciones fuera de nuestras fronteras en solidaridad con Venezuela. Conscientes como están de la campaña sostenida en contra de Venezuela, en donde se odia que parte de la situación interna obedece a un acoso financiero que han perpetrado en contra de nuestro país. Las más recientes se dieron en torno a la Casa Blanca, en donde los manifestantes, muchos de ellos que venían de los colectivos que protegían la embajada de Venezuela en Washington, exigían al gobierno de los Estados Unidos que cesara su intervención en Venezuela y repetían la consigna de Trump desbloquea a Venezuela. Vamos a pasar la página ahora y vamos a abordar otro tema bastante sensible en el ámbito suramericano, como es el caso de Jesús Santrich. El líder del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común Farc sobre su liberación ordenada por la jurisdicción especial para la paz y el rechazo a su extradición solicitada por Estados Unidos. Esto fue la gota que rebasó el vaso, la copa de tensiones en la política de justicia colombiana y en consecuencia agudizó la polarización política frente a la jurisdicción especial para la paz, que se creó como un acuerdo que específicamente entre el gobierno y las fuerzas o la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Más detalles de este caso en el siguiente trabajo. La detención del líder de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Jesús Santrich, el pasado abril de 2018, bajo la sospecha de narcotráfico, fue el inicio de una crisis política en Colombia que ponía en riesgo el acuerdo de paz alcanzado entre el gobierno y la FARC en 2016. Luego de 13 meses, la jurisdicción especial para la paz tomó la decisión de liberarlo y rechazar la extradición solicitada por Washington, argumentando que no habían dado pruebas contundentes en donde se mostraran que los crímenes fueron cometidos entre 2017 y 2018, luego de la entrada en vigor del acuerdo de paz como lo reclamaba el tribunal estadounidense. Este fallo provocó que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, anunciara su renuncia inmediatamente. Este desafío al orden jurídico no será refrendado por el suscrito. Mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden. Por ello, he presentado renuncia irrevocable al cargo de fiscal general de la Nación. Estas palabras abrieron un nuevo capítulo en la crisis de la justicia colombiana, que ya venía golpeada por el retiro de visas estadounidenses a magistrados del Tribunal para la Paz y de la Corte Suprema de Justicia. De igual forma, simpatizantes del exguerrillero acudieron a la cárcel de Picota, en Bogotá, para mostrar su apoyo. El líder de la FARC salió del recinto en silla de ruedas y tras dos minutos de sentir la libertad, agente de la fiscalía lo abordaron en las puertas de la cárcel para recapturarlo por una nueva investigación de narcotráfico que le sigue en Estados Unidos. Esta fuerte medida, por presión del gobierno estadounidense para juzgarlo en sus tierras, y apoyada por la fiscalía colombiana, se enfrenta a varios frentes del sistema judicial transicional, agravando aún más la crisis política que vive Colombia. Un verdadero pulso de tensiones y de instituciones en Colombia que ponen en entredicho o dejan colgada la pregunta de a quién obedece la justicia en ese país, a la paz o a las exigencias de los Estados Unidos que pide la extradición de Jesús Santrich. En otro tema, nos vamos hasta Europa. Esta nota es de la jornada de hoy. La primera ministra del Reino Unido, Teresa May, anunció este viernes su dimisión al cargo, pero no será hasta el próximo 7 de junio que abandone definitivamente su estadía en el número 10 del Down Street. El fracaso en las negociaciones para conseguir un acuerdo para el Brexit fue la causa principal de esta decisión. Con su renuncia, Teresa May deja un país profundamente dividido en medio de una élite política que está estancada sobre cómo, cuándo o si es posible abandonar la Unión Europea. Luego de estar casi tres años frente al gobierno británico, la política conservadora lamentó no haber sido capaz de ejecutar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. He hecho todo lo posible para convencer a los parlamentarios de que respalden ese acuerdo. Lamentablemente, no he podido hacerlo. Lo intenté tres veces. Creo que era correcto preservar incluso cuando las probabilidades en contra del éxito parecían altas. Pero ahora me queda claro que lo mejor para el país es que un nuevo primer ministro lidera ese esfuerzo. May pidió a su sucesor hacer del Reino Unido un país que realmente funcione para todos y aseguró estar orgullosa de su gestión. En breve, dejaré de desempeñar el cargo, el cual ha sido el honor de mi vida, la segunda primer ministra, pero sin duda no la última. Lo hago sin rencor, pero con una gratitud enorme y sin fisuras, por haber tenido la oportunidad de servir al país que amo. Su dimisión abre un periodo de incertidumbre en el país y dará paso a una carrera por el liderazgo del Partido Conservador y el puesto de primer ministro. May continuará ocupando el cargo hasta el próximo 7 de junio, cuando se complete el proceso de elección, el cual deberá buscar el consenso en el Parlamento. Y tras más de dos años de negociaciones con Bruselas para pactar los términos del divorcio del Reino Unido con la Unión Europea, las filas del Partido Conservador se revolvieron contra su líder, Theresa May. La Premier volvió de Bruselas con un acuerdo que, según ella, era el único posible, el cual no gustó a casi nadie y puso en evidencia su credibilidad negociadora. La Cámara de los Comunes encadenó decenas de votaciones en las que rechazaron en tres ocasiones el plan de May, el cual planteaba un segundo referéndum, un Brexit duro o un acuerdo mejorado, lo cual provocó que 36 ministros le renunciaran a su gobierno. Sin embargo, el duro golpe no se hizo esperar en los últimos días, cuando diputados y algunos ministros manifestaron su oposición a su último intento por conseguir la aprobación de su acuerdo del Brexit, cuya fecha tope es el próximo 31 de octubre. Su odisea recuerda a la sufrida por su antecesora Margaret Thatcher, la primera mujer que gobernó en el Reino Unido, esto entre 1979 y 1990, que en un proceso más corto y al final de su mandato, fue también arrinconada por su partido. Bien, momento de hacer nuestra primera pausa acá en El Mundo en Contexto. No sea parte, en minutos vamos a tener prevenida una entrevista con Francisco González, internacionalista. Con él vamos a estar abordando todo este tema de las sanciones en contra de la empresa telefónica china Huawei por parte de los Estados Unidos. Vamos a revisar el contexto de toda esta operación en contra de la segunda empresa que más vende teléfonos en el mundo y es líder en el desarrollo de la tecnología 5G. No sea parte, en minutos volvemos. Bien, estamos de vuelta con más de El Mundo en Contexto. Como ya lo habíamos anunciado en esta parte, vamos a tener una entrevista especial para abordar, abordar, desglosar todos los pormenores de este caso de las sanciones del gobierno de los Estados Unidos en contra de la empresa telefónica china Huawei. Tenemos como invitado aquí en el set a Francisco González, internacionalista, con quien vamos a ir desmenuzando este caso. Y para dar un abrigo de los detalles que vamos a estar aquí conversando, el siguiente material que da cuenta de este proceso de acusaciones del gobierno de Donald Trump a la empresa Huawei. Trama de la injerencia rusa a la Casa Blanca se ha buscado un enemigo nuevo. Esta vez se trata de la empresa china Huawei, la que supuestamente sería un instrumento de espionaje global de Beijing. El gobierno estadounidense incluyó al gigante tecnológico de China en la lista negra de empresas que presuntamente amenazan la seguridad nacional de su país. Washington ha prohibido a la empresa china comprar tecnología estadounidense y al mismo tiempo prohibió a las empresas norteamericanas intercambiar componentes con Huawei. Por esta medida del gobierno de Trump, Google suspendió su relación con Huawei, amenazando con dejar a los teléfonos chinos sin acceso a la plataforma de descarga y actualización de aplicaciones Play Store. Esta batalla en contra de la que es la segunda empresa que más teléfonos vende en el mundo se inscribe también en el marco de la guerra comercial de Estados Unidos en contra de China, la cual tendría como intención desacelerar el crecimiento de la economía del gigante asiático. A pesar de que el panorama parece amenazador para Huawei, la empresa china asegura que Estados Unidos subestima a la compañía, la cual dice ya tiene su plan B sobre la mesa. Bien, así las cosas con Huawei que asegura que ya tiene su plan B, como lo dice la nota, sobre la mesa. Ya parecía que venían anticipando este escenario. Francisco, los detalles relevantes o verdaderos que pudiésemos desglosar de este caso, ¿se trata meramente de un conflicto económico, comercial, de hegemonía en la tecnología o va mucho más allá de este escenario? Sí, bueno, viendo lo que el video plantea y que seguramente hay algo tras bastidores, tiene que ver en principio con una guerra comercial, una guerra comercial que se ha suscitado con la aparición de Donald Trump en la escena. Recordemos que Donald Trump hablaba en su campaña que primero América, ¿no? América de los americanos. Y en ese sentido ha chocado con muchos intereses. Otra cosa que es importante ver, muchas de estas empresas, y lo vemos en el video, son norteamericanas, o por lo menos de capitales de Estados Unidos. ¿Qué ha pasado? Que el capital estadounidense no es para nada, digamos, nacionalista. Y en ese sentido, en función de buscar mano de obra barata, ellos salieron de allí y se instauraron en países donde la mano de obra era mucho más barata y se fueron de ese país. Entonces ahora Donald Trump trata de devolver esos capitales al país y ahí empieza a chocar con el mundo globalizado que el mismo Estados Unidos construyó. Es lo que hemos venido diciendo hace rato, que esa propuesta ultranacionalista de Donald Trump choca con los intereses del mundo globalizado que está en crisis en este momento y que es lo que ellos planteaban de American Force, que es la propaganda de ellos en la campaña electoral del grupo de Donald Trump que está ahorita en el gobierno, ¿no? Esto plantea entonces una gran dicotomía, Francisco, que es, se supone que Estados Unidos, el que ha sido el emblema del libre comercio, de la globalización, de la interconexión, de repente se encuentra con un gobierno que está remando en vía contraria y vemos a China, una nación que políticamente tiene un régimen comunista, pero un sistema de gobierno más liberal que está defendiendo el paradigma del comercio globalizado y libre. Sí, exactamente. Yo creo que eso que estás planteando es muy correcto porque es como el mundo unilateral versus el mundo multilateral, ¿no? Si bien multilateral relativamente, porque el mundo globalizado, el control que ellos tienen de ese mundo, se daba en los países centrales como Estados Unidos y sus socios europeos, por ejemplo. Pero cuando aparece Donald Trump en la escena empieza a chocar con esos intereses que precisamente ellos han promovido desde los años 80, los 90, hasta la actualidad y vemos ese choque en este momento, por ejemplo, que comienza, lo hablamos entre bastidores, ¿no? Con Alemania, hace unos años atrás, con el tema de las tecnologías precisamente. Y resulta que Alemania, siendo el corazón, digamos, cultural, político, económico, tecnológico de Europa, es el socio más proclivo de Estados Unidos y cuando aparece Trump empieza a chocar y tú ves las diatribas que ocurren en esos encuentros de la OMC o en lo de Davos Suiza o en los encuentros en la Unión o en la OTAN, donde constantemente Trump choca directamente con Angela Merkel y eso se va, se empieza a demostrar en la actualidad con las elecciones que hay en este momento en la Unión Europea. Incluso sobre una de esas reuniones de la Organización Mundial del Comercio y los socios de Estados Unidos en Europa hay una famosa foto de prácticamente una encerrona de todos los mandatarios de Donald Trump sentados con los brazos cruzados como desafiante ante la posición de sus socios, consciente de su posición de dominio que tiene Estados Unidos sobre ellos. La pregunta, ¿el caso por qué Huawei? ¿Es casual que sea el objeto principal de toda esta saga de guerra comercial o hay algo mucho más allá, por qué ir detrás de Huawei? Sí, ahí vemos que esta es una carrera, una carrera mundial por el asunto de las tecnologías y seguramente el país, eso se parece mucho a ver en los años 60 cuando había esas guerras entre el mundo bipolar, la URSS y Estados Unidos, en la cual pues la carrera era llegar a la luna. Ahora la carrera es llegar al celular, al iPhone, ¿no? Al celular de nosotros los ciudadanos, los que consumen. ¿Por qué? Porque el que tenga la tecnología más avanzada seguramente es el que va a pegar adelante la carrera, ¿no? Va a picar adelante además en dicha carrera. Y en ese sentido Estados Unidos tiene esa desventaja que estos años China ha crecido enormemente en el mundo en eso y tiene una tecnología que si bien de alguna manera ellos fueron como copiando, mandaban estudiantes a estos países centrales y después los traían, devolvían estos cerebros a su país y ahora han promovido esta tecnología que ha picado adelante a lo que construía Estados Unidos. Y tú vas a Estados Unidos y te das cuenta claramente que antes era toda la madinusa, ahora todo es madinchina, ahora son los estadounidenses los que les compran a los chinos esta tecnología. Y más allá que acusar si hay espionaje o no, yo creo que lo que se trata es de la pérdida de mercados donde China ha dominado tremendamente dentro del mercado estadounidense con sus aparatos tecnológicos como es en este momento el tema de la telefonía con Huawei y esto. Un aspecto relevante que acabas de poner en la conversación ha sido sobre el dominio en la tecnología y esencialmente sobre la plataforma o el ámbito del intercambio de datos. Entonces el futuro, el 2020 que está ya pasado mañana, la vuelta de la esquina, les estaría hablando ya de la instauración global de la tecnología 5G. Sobre ese tema Huawei tiene mucho adelanto. Vamos a revisar el siguiente material sobre el desarrollo de Huawei en materia de la tecnología 5G y seguimos conversando. El actual conflicto arancelario entre Estados Unidos y China impacta gravemente en los bolsillos de los consumidores norteamericanos. Esta pugna financiera inició su escalada en julio de 2018 cuando Estados Unidos aplicó un incremento del 25% sobre productos chinos por un valor de 34 mil millones de dólares. China respondió con las mismas medidas. A partir de esa fecha, las dos potencias han protagonizado un intercambio agresivo de aranceles. El sector agrícola estadounidense es uno de los más afectados. China compra cerca del 60% de la soja comercializada mundialmente. El encarecimiento de los costos de producción debido a los aranceles minimiza las ganancias de los productores. Los agricultores fueron uno de los sectores que más apoyaron la campaña electoral del presidente Donald Trump y son quienes ahora sufren las consecuencias del litigio financiero con China. La guerra comercial con China ha afectado a nuestro trabajo, en gran parte a los precios de la soja. Los precios que obtenemos por nuestra soja rondan cerca de los 2 dólares o por debajo del punto de equilibrio, por lo que nadie puede aguantar y permanecer en el negocio durante mucho tiempo. Bueno, íbamos a hablar un tema sobre lo intangible, pero que está presente en nuestra cotidianidad, que son los teléfonos y la tecnología 5G. Pero bueno, se colocó otro material que fue sobre, o es sobre la guerra comercial en desarrollo entre los Estados Unidos y China, y es otro ámbito relevante en el que se circunscribe esta saga de acoso y sanciones a Huawei. Nos desea, conversando mientras estaba dándose el video, que esta guerra comercial es la antesala a toda esta problemática con Huawei. Sí, mira, yo, o uno, lo que uno ve y leyendo con colegas internacionales y todo esto, es ver que va más allá del tema meramente comercial. Y esta crisis económica mundial del sistema globalizante, ¿verdad? Versus los ultranacionalistas que están teniendo sus reflejos en las campañas electorales en este momento en el mundo, y lo vemos en Europa, donde va a llegar la ultraderecha a Europa seguramente, allí lo que estamos viendo es que ese trasfondo que está detrás permite ver una lucha por hegemonías versus contra hegemonías e influencias regionales. ¿Qué quiere decir esto? Y es lo preocupante y lo peligroso, que si lo comparamos con el pasado, históricamente hablando, se parece mucho a lo que pasaba en 1929, donde hubo una crisis en términos económicos, que después llegó a la aparición de los sistemas ultranacionalistas, y posterior a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esta guerra económica, cuidado, no es la antesala a otra cuestión de esta naturaleza, ¿no? Este conflicto, podríamos resumirlo, de que las naciones centrales desarrolladas, esencialmente de Europa y Estados Unidos, viéndose igualados o superados en el escenario de un intercambio globalizado por naciones emergentes, ahora pretenden cerrarse para que no sean arropadas, en este caso por China, India, los BRICS, Rusia. Seguro, porque lo que estamos viendo actualmente, Carlos, también, es que China y Rusia, en este caso China en particular, ya no es una potencia emergente, es una potencia fuerte, hegemónica, dominante. Y entonces, ¿qué pasa? Las guerras, seguramente, y siempre en la historia nos ha dicho, que las guerras comienzan dentro del propio sistema capitalista, o entre los países industrializados o centrales. Y en este momento, esta guerra comercial es justamente intracapitalista, y vemos que, si no se llegan a acuerdos y a bajar esas tensiones, podría desembocar en otro tipo de asuntos hasta bélicos, que es lo que estamos viendo ya con otros, con Irán, por ejemplo, donde la cosa se ha tensado tremendamente, o con Corea del Norte. Bueno, otra metáfora de los conflictos en la guerra es el ámbito digital. Vamos a revisar el material que habíamos pedido anteriormente sobre la tecnología 5G, ámbito en el que Huawei es especialmente empresa líder. La persecución de Estados Unidos a Huawei es por el dominio de la tecnología china en la plataforma del 5G. La empresa asiática es el líder global en el desarrollo de esta versión evolucionada de la autopista de la información, colocando a China en un plano relevante en el ámbito del tráfico de datos en el mundo. Estados Unidos observa con sospecha el avance chino en el 5G y apunta a una intención perversa de Beijing, a quien acusa de tener la supuesta intención de espiar con un alcance global a partir de esta posición dominante. De acuerdo a un ranking presentado por el diario español ABC, Huawei es la primera de una lista de empresas que más aportaciones ha hecho al 5G y al mismo tiempo es la compañía que ofrece el mejor rendimiento a un costo más bajo. En Europa, Huawei tiene el 35% del mercado 5G. A pesar del veto de Estados Unidos, Alemania y España han resuelto seguir trabajando con la compañía china. Ante estos casos rebeldes con las exigencias de la Casa Blanca, Estados Unidos ha resuelto que terminaría con cualquier colaboración de inteligencia que sostiene con Alemania y España. El tema del desarrollo de Huawei, la empresa que más ha contribuido en el desarrollo de la tecnología 5G lo hace con una ventaja comparativa, menores costos respecto a sus competidores. Sí, claro, ahí vemos claramente en el video que esta batalla comercial comienza primero entre los propios socios estadounidenses históricos desde el 45, pero que en la actualidad están en Puzna y que ya esa guerra comercial se ha llevado a China, va a Rusia y no solamente en términos comerciales, sino en términos económicos, el problema bancario, el asunto de la compra de bonos por parte de China y Estados Unidos. Entonces, si eso sigue acelerándose a otros niveles de descontrol, de desorden y caos mundial, que es lo que estamos viendo actualmente por parte de Estados Unidos, que está generando eso, bueno, la incertidumbre y lo impredecible de este sistema mundo globalizante actual es lo que impera en este momento, ¿ves? Y ha puesto contradicción a países aliados o bloques aliados a Europa y Estados Unidos, como ya lo veíamos en el trabajo especial, donde países como España y Alemania, a pesar de las acusaciones de Estados Unidos, de las advertencias, han decidido seguir trabajando con Huawei. Sobre este tema, Estados Unidos ha revisado un poco, ha desacelerado la velocidad de sus sanciones, la cual ha extendido por 90 días más, porque esta tiene un impacto económico, así lo ha verificado a lo interno, afecta a su industria tecnológica estadounidense. Sobre ello vamos a revisar el siguiente material, sobre el impacto económico de las sanciones de Huawei por parte de Estados Unidos. Las sanciones de Trump a Huawei es una maniobra que bien le puede salir muy cara a Estados Unidos. De acuerdo a estimaciones de medios financieros, el veto a la empresa china generaría pérdidas anuales de 11 mil millones de dólares a las compañías norteamericanas. Sobre este panorama, el impacto económico interno habría sido determinante para que Trump suavizara la prohibición sobre Huawei, otorgando una tregua con la empresa china hasta el 19 de agosto. Esta medida permite a que se sostengan por 90 días más el intercambio de Google con Huawei y que las empresas de tecnología estadounidenses sigan vendiendo sus componentes a la compañía china. Hasta ahora Beijing no se ha pronunciado si actuará en reciprocidad en contra de empresas estadounidenses, una tentativa que tendría en suspenso a Apple, ya que el 17% de los ingresos globales de la empresa son Made in China. Bien, 17% de los ingresos globales de un gigante tecnológico como Apple están en juego y a ellos no les conviene nada este tipo de tensiones. Sí, ahí vimos seguramente estas empresas que ya están siendo sancionadas, van a buscar alternabilidades y seguramente lo que veíamos estos días es que estaban buscando el mercado de portugués contra Google, que es norteamericana, para poder los chinos, digamos, paliar. Claro, estas sanciones y otra cosa que vi que es bien extraña, que algunas de estas empresas que son de capitales estadounidenses van a volver a México, buscando por un lado mano de obra más barata, pero también estar cerca del mercado estadounidense porque los están sancionando por estar ubicados en China. Hasta ahora China no se ha pronunciado cómo va a ser la retaliación de dicho proceso, pero tiene bastantes armas para hacerlo, por ejemplo la compra de bonos y los intereses que mueven en el mercado norteamericano. Algo de prudencia estratégica por parte de China en este caso. Claro, porque no operan bajo la misma lógica, impositiva. Estados Unidos ha promovido ese sistema globalizado a partir de lo impositivo. Y una cosa que quizás no se asocia mucho, pero que nosotros lo venimos haciendo precisamente por la experiencia de Venezuela, tiene que ver con que ese mundo globalizante en decadencia y en crisis es a partir de las últimas intervenciones que promovieron, primero en Yugoslavia, Europa, luego en Libia, Afganistán, y estos países como del Medio Oriente, eso es lo que ha promovido el sostenimiento de dicho sistema y muchos de estos intereses se mueven en las potencias y en los bancos europeos, que es un poco lo que están buscando con Venezuela. Bien, parte de todas estas aristas que se desprenden de este conflicto comercial y también tecnológico y político detrás del caso de las sanciones en contra de Huawei. Despedimos a nuestro invitado, Francisco González, internacionalista, agradecido con que haya asistido a este espacio del Mundo en Contexto para dar un poco de detalles sobre las implicaciones de este caso. Hacemos la pausa y ya volvemos. No se aparte. Bien, estamos de regreso con más del Mundo en Contexto, ya recta final de esta emisión número 84. Lo vamos a dedicar en esta parte a mención de noticias o informaciones deportivas. El mundo de la Fórmula 1 se quedó sin uno de sus ídolos. El austriaco Niki Lauda falleció a los 70 años y luego de varios meses de una complicada recuperación por un trasplante de pulmón. Lauda había sido tres veces campeón de la Fórmula 1 y sobreviviente de un accidente que transformó la competencia para siempre. Este episodio se convirtió en un instante vital de su carrera y en una de las escenas épicas del deporte y que quedaron impresas en la memoria. Vamos a ver a continuación este tributo a Niki Lauda. El mundo de la Fórmula 1 se quedó sin uno de sus ídolos. El austriaco Niki Lauda falleció a los 70 años y luego de varios meses de una complicada recuperación por un trasplante de pulmón. Lauda había sido tres veces campeón de la Fórmula 1 y sobreviviente de un accidente que transformó la competencia. Este episodio se convirtió en un instante vital de su carrera y en una de las escenas épicas del deporte que inspiraron la película Roche, un filme que relata los pormenores del campeonato de 1976, cual Lauda perdió por apenas un punto en un pulso aguerrido por su vida y contra su colega Jens Hunt. Al margen de los autos, los aviones fueron esa otra gran pasión de Niki Lauda, quien llegó a ser dueño de dos aerolíneas internacionales fundadas por él mismo. A pesar de este negocio rentable, Lauda no pudo separarse definitivamente de la Fórmula 1, volviendo al gran circo en 2012, de la mano de Mercedes, como asesor de la escudería más dominante en la actualidad. El tributo al piloto austriaco Niki Lauda falleció este lunes a los 70 años de edad, ya lo decíamos después de... no pudo resistir una complicada recuperación por un trasplante de pulmón. En su honor, los competidores, sus colegas en la actualidad, le rendirán un tributo en el Gran Premio de Mónaco, un circuito que ganó en dos ocasiones, en 1975 y en 1976, el año en que tuvo el accidente trágico, que ya veíamos, se incendió su carro, él quedó dentro de él y sufrió graves quemaduras. Se creía que no iba a sobrevivir a ese episodio y que en caso de salir con vida no iba a regresar, pues sucedió todo lo contrario, sobrevivió y volvió a la Fórmula 1 y estuvo a punto de ganar esa temporada del 76, la cual le quedó corta por apenas un punto en 1976 en contra de James Hunt. Sobre esto, hay una película buenísima que se llama Rush, como ya lo veíamos, una recomendación para aquellas personas que les guste el deporte y también el buen cine. Bien, llegamos al final, entonces esta emisión del Mundo en Contexto, como hacemos siempre, despedimos con música y lo vamos a hacer recordando a una figura gigante de la música flucolórica argentina y también latinoamericana. Nos referimos a Atahualpa Yupanqui, quien dejó este plano de la vida un 23 de mayo de 1992. Ya son 27 años sin él, pero sigue viviendo entre nosotros con sus canciones. Despedimos con este tema, la tarde. Como queriendo quedarse Hacia los montes vecinos Pasan volando las aves Y la perdicilba tímida Oculta en los pajonales Mi guitarra lentamente Cuelga su canto en el aire Mientras rejunta sus cobres Sobre los campos la tarde Pasa un jinete de sombra Llevando en Anca